Hola, mi nombre es Jennifer Mendoza y soy una empleada de la Ciudad de Santa Rosa. La Ciudad de Santa Rosa está aceptando solicitudes en línea para las actividades relacionadas con la planificación del uso de terrenos y la construcción, mientras que las oficinas de la ciudad están cerradas al público durante la orden de refugio en el lugar. Estas actividades pueden incluir construcción, reurbanización y reparación de estructuras comerciales, residenciales e industriales. Anteriormente los servicios de solicitud solo estaban disponibles en persona en el mostrador de permisos de la ciudad, pero ahora están disponibles en línea en srcity.org-permitting-services. Los nuevos servicios en línea están disponibles para cualquier persona que necesite asistencia con permisos para reconstrucciones de incendios, modificaciones o adiciones de edificios, usurpaciones de derechos de paso públicos o personas que presentan una solicitud de derechos de planificación. Debido a que las solicitudes en persona no están siendo aceptadas actualmente, todos los solicitantes ahora deben usar las herramientas en línea para presentar solicitudes, realizar pagos y firmar formularios digitalmente. La mayoría de nuestro personal trabaja de forma remota desde sus hogares y continúa revisando y manteniendo sus proyectos en movimiento. Cuando es posible, los proyectos específicos hasta pueden ser inspectados virtualmente. Como recordatorio, la actividad de construcción para los permisos emitidos solo pueden comenzar si se permiten según la orden actual de la Oficial de Salud o cualquier orden futura. Sin embargo, el personal de la ciudad continuará aceptando todas las solicitudes nuevas y aceptará esos proyectos de manera eficiente. Las mejoras en el servicio en línea ayudarán a proteger la salud de los residentes y el personal de la ciudad mientras mantienen a nuestra comunidad avanzando durante la emergencia de salud pública. La ciudad también tiene la intención de continuar esta conveniencia como parte de nuestras operaciones normales. Ya sea una cerca o un complejo de apartamentos de cuatro pisos, el personal de la ciudad está aquí para proveer asistencia y llevar su proyecto desde el concepto hasta su finalización, todo desde la seguridad y la conveniencia de su computadora. Simplemente diríjase a srcity.org-permittingservices y sigan las instrucciones para comenzar. El personal de la ciudad está listo para ayudar. ¡Gracias!